Hola pues, para toda la raza de Sokubitis, Guatán de Madero, Veracruz, por supuesto, vamos a enviarle este éxito bonito, se llama el tema de la tascuazada, avanzamos Y seguimos bailando Esto va, para ti, para ti Familia Feliciano Zapotempa, agudos Ahí está En los temas de brisquito, compadre, eso Sa, 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 sa Se baila suavecito, suavecito ¡Claro! Upa Upa En los temas nuevecitos Para toda esa raza seguidora de Nueva Ilusión Saludos, tremendo José Luis Vicencio, Amelia Hernández desde Zapullo, Chico en Tepec, Veracruz Nueva Ilusión Nueva Ilusión Música Para la raza de Cuatecomit, Cuatro Caminos, la raza de Cabotipán, con Benito, saludos A bailar, a bailar, a bailar Allá por el tremendo Félix, allá por Chico de Santa Teresa Y Chico Parito Y seguimos bailando Para toda la raza de Coquit, con Benito, con Benito, Veracruz Allá para mi compadrito Armando Antonio Flores Y toda la familia, saludos Ya lo dijo el compadre, ya lo dijo Ya lo dijo el compadre, ya lo dijo Para el compadrito Román Para el compadre Omar Antonio Órale, que son Bailando sabroso, bailando sabroso Sabor, sabor, sabor Ahí está La pura crema, la pura crema El maestro Gabriel Hernández Ponle sabor Y para el compadrito Bonito Vaya por la Chicoatita, compadre Eso Báilalo, báilalo, báilalo Allá y pa'ca Allá y pa'ca Eso Allá para mi compadrito Gavit, saludos Mejor conocido como Peyo Allá por Socohuite Para tu trabajo, compadre Ándalo, Josué Esa es río, compadre eso Oba, oba, oba Uy, 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 uy Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr de las demás grandes para toda esa raza hermosa de Acatepec andale pues, felicidades para la raza de Naucalpan por ahí lugares circunvecinos por supuesto de este bonito lugar, vamos a continuar por ahí saludando a toda esa raza bonita por ahí que nos sigue a través de todas las redes sociales bienvenidos, bienvenidos en esta ocasión buenas noches amigos y amigas, vamos a continuar compadito Claudio, de aquel ladito, vámonos órale pues, un saludo cordial por ahí para toda esa gran familia, saludos allá por Naucalpan de Juárez, Estado de México a toda esa gran familia, familia Bautista saludos, órale pues para el compadre Martín, mejor conocido como el rey de mil coronas, desde el barrio Bravo de Tepito por supuesto, Ciudad de México y para su querida esposa Diana Laura Bautista